Doctor Alfredo Vallejo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, un gusto estar acá. El gusto de tenerlo es el candidato a diputado nacional en primer término por ECO y Vamos Corrientes en las elecciones del 22 de octubre. Cuando hablan con los correntinos, ¿ustedes qué les plantean respecto de lo que se decide el 22 de octubre? Bueno, principalmente les decimos que tenemos una gran oportunidad los correntinos en octubre, ¿no es cierto? Me parece que la realidad que estamos viviendo, basta con escuchar tus mensajes, eso es parte de lo que vivimos día a día, lo que sufrimos los correntinos y los argentinos día a día. Pero a esta situación general que se vive a nivel nacional, nosotros tenemos que sumarle algunas cuestiones que tienen que ver con un trato que venimos recibiendo desde la Nación hace mucho tiempo, casi 20 años, y que es un trato desigual si lo comparamos con el que tienen otras provincias, donde viven argentinos que tienen los mismos derechos que tenemos los correntinos. Y me parece que el 22 de octubre tenemos una doble posibilidad, la de reforzar en el Congreso de la Nación, seguramente inclusive desde el punto de vista cuantitativo, ese equipo de hombres y mujeres que viene trabajando en el Congreso defendiendo los intereses de los correntinos. Lamentablemente tenemos un gobierno nacional que no escucha nuestras propuestas, nuestras necesidades, y que sigue postregándonos. Me parece que tenemos la oportunidad de cambiar esto, de reforzar este equipo de hombres y mujeres, y darnos la posibilidad de seguir trabajando estos temas a partir de diciembre. Pero ahí también tiene que estar la posibilidad, y ahí está la segunda posibilidad que tenemos los correntinos, la necesidad también de cambiar el gobierno nacional. Si uno toma los datos que nos han dejado las elecciones de agosto, las paso, de la gente que fue a votar, dos terceras partes se han pronunciado en el sentido de que quieren un cambio de la situación actual. Y la verdad es que este dato nos sorprende, considerando los problemas que tenemos. Entonces, a partir de ahí, un porcentaje importante nos ha dado su voto de confianza, otro sector de la sociedad que quiere un cambio ha optado por otra alternativa. Nosotros tenemos el desafío de acá a octubre de llegar a esta gente y decirle que el cambio confiable, el cambio serio, el cambio con respaldo político, con equipo, está en Juntos por el Cambio y está en Patricia Bulles. Y creo que una de las cuestiones centrales, digamos, del mensaje que estamos llevando a cada municipio, a cada correntino, es que no es lo mismo para Corrientes que de los tres candidatos gane uno u otro. Hay candidatos que prácticamente no conocen la realidad de Corrientes, que han estado acá pocas horas, pero están lejos de esa realidad que se ve en cada uno de los mensajes que te llegan a vos, o que vemos nosotros cuando recorremos la costa del Uruguay con muchísima gente preocupada por la realidad en la que viven. O hablaba de la cuestión forestal. Estuvimos horas atrás con el gobernador en Virasoro. Ahí hay, a partir de un trabajo importante que hizo el gobernador, de ir a buscar afuera inversiones, la posibilidad del aserradero más grande del país, el cotimbo. Estamos hablando de cuando trabaje a full, cuando la inversión esté terminada, de 800 puestos de trabajo. Está absolutamente todo terminado, pero el problema que tenemos es que las maquinarias que se requieren para empezar a trabajar están trancadas en la aduana. Por las cuestiones de importación. Vaya paradoja. Es una cosa imperdonable. Diputado, porque a principios de año, diputado, concejal, candidato a diputado, a principios de año el gobierno nacional había anunciado con bombos y platillos la concreción de esta obra. De Mendiguren salió a hablar precisamente de... El mayor aserradero, miren, para los que dicen que no se invierte en Argentina. Exactamente. Y hoy es el mismo gobierno que impide el ingreso de la maquinaria. Es una cosa terrible. Pero bueno, tiene que ver con la realidad. La falta de dólares genera estas cosas. Y la verdad es que, y lo más triste es que esto ocurre en todo el país. Hay sectores que están esperando... Primero hay sectores que aspiran a seguir con su actividad normalmente y no lo pueden hacer. Otros que tenían algún proyecto de expansión o de agrandarse no lo pueden hacer. Y bueno, en el medio hay gente que está tratando de pelear esta situación y la mejor forma de pelear y de desarrollarse es a través de empleo genuino. Eso lo sabemos bien. Se conocieron en los últimos días los índices de pobreza. Hay un dato muy positivo ahí para Corrientes. Y la verdad es que si uno mira, porque constantemente veníamos viendo lo que eran los índices de trabajo registrado, en Corrientes se notaba una mejoría. Y me parece que tiene que ver estos índices que conocimos ahora con eso justamente. La mejor forma de pelearle a la pobreza, la mejor forma de ir por el desarrollo es trabajando de manera conjunta con el sector privado. Empleo formal y privado. Empleo formal y privado, lógicamente. Porque también hay que puntualizar acá, ¿no? Hay algún sector que observa al sector privado casi como una amenaza o como un enemigo. Nosotros lo vemos como un sector con el que tenemos que trabajar codo a codo para poder obtener el desarrollo y generar las condiciones para que el privado tenga éxito, porque el éxito viene de la mano de más inversión y más empleo para los correntinos. Pero bueno, cuando nos encontramos con dificultades como esta, donde el gobierno nacional lamentablemente, a partir de un manejo económico que ha sido pésimo en estos últimos cuatro años, bueno, dificulta y dificulta mucho el crecimiento que seguramente se va a dar a partir del 10 de diciembre con el gobierno de Patricia Bulle o se va a empezar a dar, ¿no es cierto? Alfredo, ayer escuchaba a Martín Tetás, economista, legislador, hombre del radicalismo, decir algo que ya en su momento se lo había escuchado decir y te planteo la pregunta para la realidad provincial, si en definitiva esta interpretación es la que vale según tu óptica. Él decía, tuvimos muchos problemas de Carlas Paso porque la gente veía a Patricia y a Horacio Rodríguez Larreta como algo distinto, pero ahora comienzan a vernos como lo mismo en virtud de que emergió un ganador de ese proceso interno. En Corrientes pensás que va a pasar lo mismo, que va a haber un crecimiento ostensible de la figura de Patricia Bullrich por este motivo y porque además el hecho de que tanto el gobernador, que es sin duda la figura política que tracciona en la provincia de Corrientes, como la fuerza política oficial, ahora sí se encolumna totalmente detrás de un candidato? Lo primero que tenemos que hacer es analizar las pasos presidenciales anteriores. Y si uno analiza las pasos presidenciales anteriores, siempre hemos tenido mucho crecimiento en la elección general. Entre paso y primera vuelta. Entre paso y la elección general. ¿No es cierto? Yo creo que se va a dar... Debemos recordar que antes de las elecciones de agosto aspirábamos a nivel nacional a tener alguna oral entre 33, 34, 35 puntos. Bueno, hemos tenido unos puntos menos. Impacta un poco el resultado y que se haya dividido en tres tercios prácticamente porque a mi ley muchos le daban 20 puntos, algunas... Terminó más cerca de 30. Entonces tuvo muchos puntos más, terminó impactando mucho ese dato. Y a pesar de que el dato que queda es un triple empate, el hecho de haber terminado primero también impactó desde el punto de vista electoral. En lo que tiene que ver con nuestra performance, yo creo que nos afectó un poco el proceso de la interna y cómo se dio. Recordemos que Gustavo Valdés había dicho claramente, lo dijo acá y lo dijo también a nivel nacional, que él aspiraba a no llegar a un proceso de interna, que teníamos que llegar con una fórmula única justamente para evitar, entiendo yo, este daño que en definitiva se terminó dando. Pero hay otro factor también que contribuyó desde mi punto de vista y tiene que ver con que el desastroso gobierno de Alberto Fernández termina favoreciendo para mí la irrupción de un candidato que viene fuera del sistema con propuestas... Disruptivas. Disruptivas, esa es la verdad. Con propuestas disruptivas, con un perfil propio, bastante marcado. Entonces, el hecho de los problemas tan profundos que tenemos y en cuatro años lejos de solucionar se han agravado y si tomamos, por ejemplo, la inflación se ha triplicado prácticamente en cuatro años, los índices de indigencia se han duplicado, la pobreza también se ha acentuado. Bueno, todo esto hizo que cierta parte del electorado bueno, pusiera a un costado la dirigencia tradicional y optara por este candidato. Yo creo que el componente... Primero que tengo que decir es que uno, por supuesto, respeta a la gente, nunca se equivoca cuando va a votar, pero el componente del voto de Milley es un componente diverso. Hay un núcleo duro, muy importante, sobre todo tiene que ver con la juventud, y hay otra parte del electorado que también me parece que vio en Javier Milley y en su propuesta la forma de enviar un mensaje. Yo estoy diciendo, bueno, yo estoy en contra de todo lo que se ha hecho hasta aquí, quiero un cambio definitivo. Y nosotros le proponemos hoy a esa gente a Patricia Bullrich como candidata a presidente. Convencidos de que el cambio serio, el cambio definitivo, el cambio con equipo y con respaldo político, pasa por el lado de Patricia Bullrich y de Juntos por el Cambio. Y ahí debemos recordar un dato. Cuando nosotros perdíamos las elecciones en el 2019, mucha gente apostaba a un debilitamiento y hasta a la desaparición de Juntos por el Cambio. Debemos recordar esto. Porque la verdad es que es muy difícil que un esquema de alianza que pierda una elección tan importante subsista después en el tiempo. Bueno, nada de esto ha pasado. Nos hemos fortalecido en el Congreso de la Nación y la unidad de Juntos por el Cambio ha sido fundamental para oponernos y para hacer frente a muchos los embates del kirchnerismo. El más importante de ellos, la reforma judicial. Que debemos decirlo, era el principal objetivo de este gobierno. Y se nota, no tenían un plan económico, hoy lo estamos sufriendo todo. El objetivo era solucionar el problema procesal de la vicepresidenta. Bueno, lo estamos viendo hasta el día de ayer. Hasta hoy están trabajando en ese sentido. Pero el hecho de que no hayan podido avanzar antes, por ejemplo, con la reforma judicial, como pretendían hacerlo, se da a partir de la unión de Juntos por el Cambio, que ha subsistido durante estos últimos cuatro años. Si vamos a la cuestión de gobernadores, nosotros decíamos, y lo decíamos antes de estas elecciones, tenemos una estructura, todos los partidos que conformamos Juntos por el Cambio, a lo largo y a lo ancho del país. Con gobernadores, con intendentes, concejales, con legisladores provinciales y nacionales. Esto es algo que ninguna otra fuerza lo puede exhibir, por lo menos ninguna otra fuerza que quiera cambiar la realidad a partir del 10 de diciembre, cambiar esta realidad que estamos viviendo. Entonces me parece que ahí también tenemos un dato que de alguna manera nos diferencia claramente de la otra opción que proponen. Alfredo, ese es el punto. ¿Cuál es el rol que va a tener el radicalismo después del 10 de diciembre, teniendo en cuenta que se ha machacado mucho durante la gestión de Mauricio Macri, respecto a que no fueron integrados de una manera plena en la gestión y demás? ¿Hoy hay otro concepto respecto a eso? ¿Hay otra realidad? Hay otro concepto y lo ha dicho Patricia Bullrich claramente. Patricia Bullrich ha estado muchas veces en nuestra provincia, en distintos puntos de la provincia, cosa que no ha ocurrido con otros candidatos a presidente, y ella lo ha dicho claramente. Ella va por un gobierno de coalición. Y lo otro que dijo claramente es, no concibe la idea de un gobierno nacional por un lado y gobiernos provinciales por el otro. Debemos trabajar todos juntos. Son las provincias las que integran el gobierno nacional. Entonces estamos hablando de un cambio rotundo de enfoque. Nosotros, insisto, no es la primera vez que lo decimos y lo vamos a decir siempre porque es parte de nuestra hoja de ruta cotidiana. Y no va a ser una excepción a partir del 10 de diciembre aunque lleguemos al gobierno de la nación. Nosotros debemos defender los intereses de los correntinos. Nos hemos preocupado de que Patricia Bullrich conozca de primera mano cuál es la realidad que tenemos, las postergaciones que sufrimos, porque esas son las cuestiones que les vamos a plantear a partir del 10 de diciembre. Y ha habido un compromiso muy fuerte por parte de ella para con los correntinos y para con Gustavo Valdés. Y si vamos a Chacireta, que es una de las cuestiones que siempre se habla. Y que la verdad es que... Y que Valdés se ha incorporado en su discurso como el único gobernador de los últimos años que ha ido frontalmente contra el status quo. Y se lo ha planteado cuando teníamos dos candidatos en nuestra interna, se lo ha planteado a Rodríguez Larreta y se lo ha planteado a Patricia Bullrich. Ahí está como de alguna manera testimonio de esa actitud. Su cruce con Arangur en el ministro de Energía de Macri por el no reconocimiento de las regalías que finalmente obtuvo. Obtuvo. Debemos recordar que... Y por eso decimos que cuando nosotros vamos a integrar una coalición que aspira a conducir el país, no vamos a ir a defender los intereses políticos de una coalición sin mirar si beneficio o no corriente. Lo primero son justamente los intereses de los correntinos. Eso es... Innegociable. Eso no se negocia. Entonces, y la muestra de esto, aquella discusión que se conoció con Aranguren respecto a las regalías, que en la época del gobierno de Macri se obtuvo una importante mejora, pero no es suficiente. De 4 dólares a 44 dólares el megavatio. De 4 a 44 dólares. Imagínense la mejora que se consiguió... 1.100%. Exactamente. Entonces, pero... Qué lejos que estamos, ¿no? Estamos... Está bien, pero... No, digo, o sea, no voy a puntualmente a lo que en su momento fue algo... La dimensión del daño, decís. Claro, hoy como... Cuántos años durante mucho tiempo nos dañaron con eso y cómo Valdés eligió, en una posición política incómoda dentro de la coalición, priorizar el interés correntino. Bueno, pero ahí está la muestra, ¿no es cierto? Nosotros vamos primero por los intereses de los correntinos. Y si hay que hacer los planteos como deben... Por eso era importante que Patricia Urbis conociera esto. Porque a partir del 10 de diciembre vamos a estar haciéndole estos planteos y el compromiso está. Está con los correntinos y está con Gustavo Valdés. Entonces, y lo otro que hay que tener en claro es que votar a Patricia Urbis es votar y apoyar a Gustavo Valdés. Justamente por todo esto que decíamos. Así que la verdad es que tenemos muchas expectativas puestas. Yo estoy seguro, seguro que Patricia Urbis va a estar en la segunda vuelta. Este es un dato que uno lo toma de la realidad en la que estamos. Yo creo que hay intereses ahí que están tratando por todos los medios de instalar otra cosa. Y así como algunos se sorprendieron con el resultado de las PASO, yo creo que hay mucha gente que se va a terminar sorprendiendo el 22 de octubre. Alfredo, una de las apuestas fuertes individuales de Valdés en el último tiempo fue el respaldo a Esdero. Sí. ¿Qué cambia con Esdero en la gobernación del Chaco? Cambia mucho. Lo que pasa es que hay planteos que uno puede hacer... ¿Se corporiza la idea del interés regional con ese...? Bueno, por supuesto. Se viene trabajando en los últimos años mucho con la cuestión de las provincias del Norte Grande y los planteos comunes que hacemos, ¿no? Por suerte se ha podido institucionalizar y avanzar bastante. Pero siempre están ahí las cuestiones políticas que muchas veces impiden avanzar fuertemente y obtener los resultados que uno espera, ¿no? Que las distintas provincias están esperando. A partir de Esdero, en la misma línea política, digamos, conduciendo el Chaco, de Maxi Pullaro conduciendo Santa Fe, también de nuestro espacio, y dicen, según los analistas, entre ríos también podríamos... Imagínense, estamos hablando... El litoral. El litoral que podría estar trabajando de manera conjunta y tenemos proyectos en común con el Chaco, segundo puente por nombrar alguno de ellos, tenemos proyectos en común también con Santa Fe y por qué no con el puente del Goya Reconquista y muchas otras cuestiones que tienen que ver con la integración que debe darse entre provincias que están en la misma zona, que tienen problemas comunes, que tienen proyectos comunes y que tienen potencial también común. Entre ríos, por ejemplo, ya empezó a plantear a través de la actual gestión la provincialización de Salto Grande, que no es un hecho menor y que corresponde también a corrientes gran parte de lo que eso recauda. En la medida que podamos ir como bloque a hacer planteos comunes y ni hablar si tenemos un gobierno nacional de nuestro signo político, me parece que muchas de esas postergaciones que hemos vivido pueden llegar a encaminarse. Las soluciones a esas postergaciones se pueden llegar a encaminar de otra manera. Por eso era muy importante que los chaqueños optaran por Leandro Sdero y por Juntos por el Cambio. Y con este tema me recordás. Yo decía que, me recuerdo un punto, la enorme mayoría se ha pronunciado en el sentido de un cambio, ¿no es cierto? Sí. Cuando la gente de San Juan optó por el cambio, fue a un dirigente de Juntos por el Cambio. Cuando la gente de San Luis dijo yo quiero cambiar, fue a un dirigente de Juntos por el Cambio. Cuando la gente de Chubut dijo quiero cambiar mi realidad, fue a un dirigente de Juntos por el Cambio para Gobernador. En Santa Fe exactamente lo mismo. Decimos que queremos cambiar esta realidad. Los santafesinos optaron por Juntos por el Cambio. En el Chaco, cuando dijeron tenemos que poner fin al kirchnerismo en el Chaco, optaron por un dirigente de Juntos por el Cambio. ¿Por qué no se va a optar? Esto es lo que nos lleva a decir los argentinos cuando quieran optar por el cambio, van a optar por un dirigente de Juntos por el Cambio. Allá por el 2019 teníamos tres provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy estamos hablando de 10 distritos gobernados por Juntos por el Cambio. Después tenemos un bloque de fuerzas provinciales. Quiere decir que ningún otro sector va a tener más gobernadores que Juntos por el Cambio a partir del 10 de diciembre. Parece que esto también está exhibiendo fortaleza en términos de musculatura política, de presencia en cada provincia, en cada municipio. Y creo que el cambio pasa por ahí, ¿no es cierto? Imagínense. Y lo otro que nosotros proponemos es el proceso de reforma debe darse con apego absoluto a la Constitución Nacional y a la normativa vigente. No tenemos propuestas que vayan a colisionar con la Constitución Nacional como proponen desde otro sector. Lo cual también es una garantía desde el punto de vista institucional, ¿no? Porque lo último que queremos es agregarle al problema político, al problema económico terrible que tenemos, problema institucional. El consejero Alfredo Vallejos es el primer candidato a diputado nacional por eco y vamos corrientes en las elecciones del 22 de octubre. Gracias por tu presencia. Gracias a ustedes. Pausa, Teren. Sí, señor. Gracias.